Muchos de los internos serían un mejor trato de los custodios. ¿Beneficios de preliberacionales? Los beneficios de preliberacionales, que estamos trabajando muy duro también, pero quisieran más y tienen razón. Por ejemplo, ahorita estamos buscando una relación, ya tenemos los primeros datos, cuántos indígenas están en la casa. Personas que por robos menores, por así decirlo, están detenidos, pero que además no tienen las pequeñas cantidades para fijar la fianza. Entonces estamos tratando de hacer más todavía, no obstante que tengamos los mismos recursos, porque eso no debe justificar el hecho de que vayamos a nosotros a bajar el ritmo de trabajo.